Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Kati y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar de cosas que extraño de Corea. Y en el desenlace del video voy a decir cuántas cosas son, porque tengo 5 anotadas, pero se me olvidó de las anotadas, entonces no sé cosas que extraño de Corea. Son 6 cosas que extraño de Corea. Vamos a comenzar. La primera cosa, y creo que es la más importante y la que más extraño, aunque no son de Corea, pues están allá, son mis amigos. O mejor dicho, nuestros amigos. No tienen ni idea de cuánto extrañamos esas muchas veces que iban a mi casa y muchas historias que les grabé a ustedes, cuando hacíamos arepas, hacíamos comida, jugábamos... no a mí, no, no jugábamos a mí, no jugábamos. Jugábamos Monopolio y yo siempre perdía, jugábamos Jali Gali y yo siempre perdía, jugábamos Stop y yo siempre perdía, pero la pasaba súper, súper, súper genial con ellos y sabía que en ellos teníamos como una familia, unos hermanos, porque cualquier cosa sabíamos que podíamos llamarlos y contar con ellos. O quien no recuerda el emblemático Ricardo, hello. O el no menos importante Jairo. O el emblemático Platanero. O mi hermano del alma, aunque hay que decirle sus cosas como son, pero lo quiero mucho. Carlonga. Y eso es lo que más extraño de Corea. De verdad que los amigos son los que más extrañamos allá. La segunda cosa que es una de las que más extrañamos, no solo yo, sino mi esposo, la niña, o sea, de verdad que la extrañamos muchísimo, es el transporte público. Porque Corea de verdad está muy, muy, muy bien conectado, o sea, donde tú quieras ir, el transporte público te va a llevar, ya sea en metro, en bus, o sea, te lleva porque te lleva y es súper fácil de usar. Yo sé que cuando miras estas líneas que van a aparecer acá, que son muchas líneas de Corea, tú dices, o sea, no, yo me perdería ahí, pero no, les digo, les digo que es súper fácil de usar y te lleva a todos lados, es cómodo, es más económico que acá los buses y de paso te llevan a, o sea, donde sea, tienen también el sistema del Timoney, que siempre les voy a decir, el famoso Timoney, amo Timoney, amo el Timoney, de verdad. Porque el Timoney te lleva, te lleva en bus, te lleva en metro, usa la misma tarjeta, puedes comprar en tiendas de conveniencia con el Timoney y aparte, si te montas ponte de un bus a un metro, de un metro a un bus, antes de media hora, no te cobra extra, sí, o sea, que es súper genial y siento que vale muchísimo la pena y es de lo que más extraño en Corea al 1000%. La tercera cosa es la limpieza de las calles, de verdad, o sea, yo sé que muchos coreanos dicen que Corea no es limpio o muchos extranjeros pueden decir que Corea no es limpio, porque yo siento que Corea es limpio, señores. En Corea recogen la caca de los perros, en Corea recogen, no botan basura. Hay barrios específicos que sí botan la basura en las calles, pero es porque en esos barrios hay extranjeros, chinos o extranjeros en general, como Kongkuk, Itaewon, que son extranjeros que no están acostumbrados a guardar su basura, botarlo en la papelera, en algún basurero, sino que lo botan así. O sea, yo, de verdad, de verdad, que es un paréntesis aquí. No entiendo por qué la gente es tan cochina y botan la basura en la calle. O sea, tú estás en la calle y tomaste algo y lo botas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, civilización. Estamos en el siglo XXI. O sea, ha llegado el siglo XXI a ti, pero tú no estás en el siglo XXI, mi amor. Tú estás en la época de las cavernas y botas la basura en la calle, ¿ok? 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 Extraño muchísimo de Corea la limpieza. De verdad que la extraño un montón. El que recoja la caca de los perros, lo extraño un montón. Y etcétera, etcétera, que tenga que ir con limpieza, lo extraño un montón. La cosa número cuatro. Esto no es exclusivo de Corea porque, de hecho, esta tienda es japonesa, que es Daiso. O sea, Daiso, de verdad, Daiso, te amo. Me hace falta, por favor, coreanos o japoneses, tengan en consideración España para montar un Daiso acá, que hace muchísima falta. De verdad, que yo no sé por qué. O sea, yo veo a los chinos acá que tienen cosas más económicas que en otros lugares, obviamente. Pero no es de la calidad de Daiso y en Daiso es hasta 5 mil wones, o sea, 5 dólares. Y la calidad es muy buena en comparación a las cosas que hay en los chinos acá. No, yo creo que en comparación de muchas cosas la calidad de Daiso es muy buena. De hecho, yo me la pasaba comprando en Daiso, que es una tienda. Ajá, ¿qué es Daiso, Katy? Ya, que tú me estás hablando de Daiso. Daiso, ¿qué es Daiso? Bueno, es una tienda que todo va de mil wones. Bueno, mentira, de 500 wones a 5 mil wones. Y puedes conseguir literal de todo, o sea, puedes vender ollas, sartenes, cesta para la ropa sucia, shampoo, detergente, ropa interior, camisa, gorra, maquillaje, cepillo de dientes, o sea, todo. Cosas para los perros, o sea, lo que tú no te puedes imaginar, o sea, no sé, todo, o sea, todo. Es como una tienda de todo, de todo, de todo, de todo. De hecho, Daiso significa ta, es todo, iso, es ai, o sea, ai de todo, Daiso. La cosa número 5 que extraño es hablar sin que nadie me entienda, o sea, literal, o sea, es demasiado difícil. Porque yo ya, o sea, imagínense, 6 años hablando sin que nadie te entienda y tú hablas de todo, sin filtro ni nada. Y acá es como que, te entienden, o sea, te entienden lo que estás hablando. No puedes hablar lo que a ti te dé las ganas, ni decir cualquier cosa que se te ocurra por la mente, porque yo soy la dueña de decir las cosas que me pasan por la mente sin filtro. Y después quedo como que, la embarré. Ok, a ustedes les parecerá esto rarísimo. Tal vez si ustedes no han vivido en un país donde no hablan tu idioma, pueden pensar, o sea, no entiendo esto, pero no saben la ventaja que es estar por la calle con tus amigos hablando de lo que sea sin filtro y sin que nadie entienda. Es como, es lo máximo, es lo máximo. Aquí ando por la calle como que, voy a decir algo, no por hablar mal de las personas, porque no se trata de criticar a la gente ni nada, sino como un pensamiento, no sé, ¿sabes qué? Yo soy la reina de los pensamientos random, la reina de los pensamientos extraños así. Y que nadie te vea porque nadie entendió qué dijiste ni nada, no tiene ningún significado, no entienden nada de lo que tú dijiste. Pero aquí no, señoras, aquí sí entienden todo lo que uno dice. Bueno, todo que sea el español normal, no el venezolanismo, que eso sí no lo entienden, porque como yo digo, conchales, ellos se quedan así como que... Ni por lo menos el otro día que fui con mi abuela al mercado que le decía al señor, deme un racimo de cambur, ¿ah? Y abuelita de plátano, ¡ah! de plátano. Una patilla. Sandía, señores, sandía. Una lechosa. O sea, literal, parece que estuviéramos hablando otro idioma, pero no, o sea, así le dicen las cosas en Venezuela porque, bueno, somos cool, somos nice y creamos un nuevo idioma en Venezuela. Y la cosa número seis y última cosa, bueno, no, en realidad son varias cosas, pero es que no voy a expandirme aquí con el video de dos horas hablando de cosas que extraño el coreano, o sea, voy a ser las que más me pegan. Las tiendas de conveniencia, o sea, no tengo ni idea, las extraño un montón en que tú puedes estar a las dos de la mañana viendo un dorama y se te ocurra comerte un lámio a esa hora porque la tipa del dorama está viendo, estás comiendo el lámio y a ti se te va a abrotar en esa tripa y sales a un GS25 o un 7-Eleven y compras el ramen y te estampas, ahí ves tu dorama con tu ramen. Eso no tiene precio, señores, de verdad. Las tiendas de conveniencia que estén abiertas las 24 horas son lo máximo. Eso, yo creo que en todos los países debería haber tiendas de conveniencia. Que a ti se te ocurra, o sea, no solo por ver dorama o lo que sea, díganme cuántos de ustedes no se quedan en la madrugada viendo, qué sé yo, una película, cualquier cosa. Y quiero hacer un paréntesis aquí aclarando una cosa. Si se me dan los gallos, señores, es que estoy pasando un momento hormonal difícil en mi vida. No, señores, no sé. Según mi doctora, todo es alergia, pero bueno, quién sabe. ¡Coño, se metió la mosca! ¡Ya se salió! Bueno, ya cerrando paréntesis, porque no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, pero para mí es importante aclarárselo para que no se vayan a burlar de mí, de que se me están yendo mis gallos. No, no estoy pasando por la adolescencia otra vez. No sé qué. Según mi doctora, es alergia, señores, porque todo lo que yo tengo es alergia. Yo todo lo que tengo. A mí me pica un mosquito y se me arma una bola así y eso es alergia. A mí se me dan los gallos y eso es alergia. A mí me sale conjuntivitis y es conjuntivitis alérgica. Todo es alergia, señores. Aquí estoy descubriendo mis alergias, déjenme decirles. Pero bueno, cierro paréntesis. La tienda de conveniencia es algo que extraño un montón. Más aquí, que en el pueblo que yo estoy, cierran las cosas. No solo que las cierren a las 8, 9, 10 de la noche. No. Es que de 2 a 5 de la tarde todo está cerrado. Esto parece un pueblo fantasma. Aquí no hay nadie. Aquí tú puedes salir a las 2 de la tarde y no se consume una persona y es mucho. Literal, literal. Estoy hablando en serio. Entonces, las tiendas de conveniencia las extraño. Las amo. Espero que lleguen a Europa pronto. Y que lleguen también a sus países porque no tienen ni idea lo magnífico que es tener una tienda de conveniencia de 24 horas. Vamos a esperar a que pase el avión. Y bueno, señores, esto ha sido todo por... Señores, yo no le digo señores. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que me dejen su me gusta, chua y yo. Si no habías visto ninguno de mis videos y te gustó mi video, te invito a que te suscribas para que formas parte de esta hermosa familia. Y si ya estás suscrito, te invito a que actives la campanita de notificación. Y comenten allá abajo, si ustedes se mudan al país, qué cosas extrañan de ese lugar en el que estaban antes. Díganme qué cosas extrañan. Los amo muchísimo y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.